Una conductora argentina estaba siendo grabada e sin el menor problema por un hombre del público, que con el celular captaba su trasero mientras ella conducía un programa. Sol Pérez se encontraba hablando con varios espectadores detrás de ella, y fue interrumpida por un compañero, quien preguntó, ¿qué haces, maestro?, y la alertó de lo que estaba haciendo. Lo que vi desde acá es que un sujeto de atrás te está haciendo un paneo que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, déjalo ahí, no me gustó lo que estaba haciendo. La conductora no se quedó callada y le preguntó con micrófono en mano, ¿qué estaba haciendo?, y el hombre trató de negarlo al principio, pero luego aceptó que le grababa la retaguardia y dijo que estaba enviando el vídeo a un compañero del trabajo. En el set lo llamaron estúpido, y expusieron en vivo al hombre, quien no dejó de sonreír y mostró que le importa muy poco que lo critiquen, pues siguió con el celular en la mano. Uno de los conductores desató la polémica al discutir con Sol si debía cubrirse o no para evitar que la acosen, y en redes sociales hay comentarios como, ¿qué otra cosa podés grabar a Sol Pérez? Si anda en Q, no puedo creer cómo le faltaron el respeto a ese pobre señor, solo por filmar a Sol Pérez de espaldas. Encima se nota que el señor le hizo un paneo general y no se enfocó solo en el C, de la mina. Este señor debería iniciar acciones por calumnias e injurias a ese programa, las típicas histericas que les gusta mostrar él, por todos lados llamando la atención y cuando las graban o les dicen algo no les gusta. Dejen de cosificar a la mujer y ellas mismas lo hacen. No sé, XQ se ofende los tipos y la mina si ella vive mostrando la cola. Lo muestra siempre en redes. Y vive de eso, ayayajaya por Q se enoja gracias a ese desubicado y muchos más es famosa. Y vive de eso, ayayajaya por Q se enoja gracias a ese desubicado y muchas gracias a ese desubicado y muchas gracias a ese desubicado y muchas gracias a ese desubicado.